Bienvenidos a Global News Nicaragua en este miércoles 13 de mayo. Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Nicaragua excárceló este miércoles a 2.815 reos comunes bajo la figura de convivencia familiar, mientras mantiene tras las rejas a más de 80 presos políticos en las diversas cárceles del país. Las madres de los reos de conciencia solicitaron que los liberen porque están enfermos, las cárceles son insalubres, hay hacinamiento, no les permiten el ingreso de medicina, no reciben atención médica y están expuestos al COVID-19. La abogada Yonarkis Martínez, que defiende a más de 20 presos políticos, dijo que el Ministerio de Gobernación actuó bajo lealtad gubernamental y los acusó de cómplices. Es evidente las represalias hacia el ser humano opositor e inocente de causa. Tanto el hechor como consentidor tienen la misma responsabilidad, explicó la jurista. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos demandó al gobierno que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los presos políticos también sean incluidos en las excarcelaciones, pues desde hace algunas semanas vienen presentando síntomas semejantes a los del coronavirus y son desatendidos y maltratados por los carceleros. En total se reportan al menos 36 personas presas políticas con sintomatología respiratoria que podría corresponder al COVID-19. La coalición nacional aprobó el ingreso del sector estudiantil en la mesa multisectorial, pero los cuatro movimientos de jóvenes de la Alianza Cívica se negaron a trabajar en coordinación con otros grupos similares a ellos y retiraron su carta de solicitud alegando que hubo falta de apertura a los grupos emergentes de abril. Seis organizaciones que votamos a favor de tener un bloque juvenil dentro de la mesa reconocemos el enorme esfuerzo y trabajo que han hecho todas las organizaciones juveniles después del 18 de abril y creemos que su voz unificada es clave. Nos hemos quedado sorprendidos sobre todo pues del trato que se ha dado a las diferentes organizaciones juveniles estudiantiles, sobre todo emergentes, surgida en el contexto de la insurrección de abril para ingresar a este proceso. La Fundación del Río denunció que ante la vista y paciencia de las instituciones del Estado se levantaron focos de minería ilegal en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. Entre los días 26 de abril y 2 de mayo, durante una gira de monitoreo en la zona norte de la reserva, miembros del gobierno territorial Rama Crio lograron constatar un campamento minero de unas 35 personas. Desde el 2016 hasta el 2019 han documentado más de 100 molinos de extracción de oro ubicados principalmente en los municipios de San Carlos, El Castillo, Nueva Guinea y Bluefields. Además señalan que debido a la negligencia de las instituciones estatales para proteger la Reserva Indio Maíz, la extracción minera aumentó dentro de la zona núcleo abonando a la invasión y destrucción de esta área protegida. Hasta aquí las informaciones en Global News Nicaragua. Recuerden activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Les informó Dino Andino.